¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso de R6, donde os voy a enseñar una nueva futura animación de recarga Que no se sabe si acabará viniendo al juego normal o no Lo que sí se sabe es que esto está en los archivos del juego Y cuando quiera, bueno, hacerlo público o visoso, lanzarlo al juego normal Se va a lanzar directamente, porque como digo, esto está en los archivos del juego Y la verdad es que yo ya la he visto y me parece bastante rara Sinceramente nunca había visto una recarga así, tarda muchísimo, ahora la vais a ver Pero antes de todo deciros que bueno, un like y una suscripción se agradece amigos Ya sabes que bueno, si activa la campanita os llega la notificación o eso intenta a veces De todos los vídeos que vaya subiendo al canal, así que amigos, activar la campanita, darle like al vídeo Y suscribirse al canal que es totalmente gratis, como digo, y me apoyáis muchísimo a mí Y ya que estamos en Twitter, antes de pasar con esto deciros que bueno, estoy haciendo un sorteo aquí De una skin exclusiva de Kite, amigos Si queréis ganarla, como digo, participar en el sorteo que está abajo en la descripción Quedan 7 días para que acabe y bueno, ya habéis visto la animación, quiero decir Esto está dentro del juego, cuando quieran lanzarlo lo van a lanzar Y en este caso sería esta la recarga, la vemos sobre la comando 552 de Iku La verdad, y como he ido diciendo, es una recarga muy pero que muy, por así decirlo Tarda muchísimo en recargar el arma Yo siempre he dicho y siempre he sido partidario de meter un nuevo sistema de recarga Quiero decir, una nueva animación, por así decirlo, para que yo que sé, fuese algo distinto Pero dura muchísimo, tipo, dura mucho esta recarga Espero que, no sé, a mí personalmente no me gusta nada La verdad, lo subo para que, bueno, si próximamente meten Si próximamente meten un nuevo sistema de recarga Pues que sepáis que es este lo más seguro, ¿no? Porque como digo, esto está ya en los archivos del juego Y como digo, tarda pues eso, 4 segundos en recargar, ¿eh? Es una recarga que dura bastante Así que nada, solamente quería enseñaros eso Dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a todo esto Ahora os dejaré con una partida Pero vamos, me parece incluso excesivo Un poco, no sé, raro, la verdad Te tarda como 4 segundos en recargar el arma Es una maldita locura Quiero decir, no sé Yo siempre he pedido un nuevo sistema de recarga Una nueva animación Pero no una animación que te tardase 4 o 5 segundos en recargar el arma No sé, dejadme abajo en los comentarios Como digo, qué pensáis, qué opináis Y ahora sí que sí os voy a dejar con una partida bastante, bastante top Muy guapa, por cierto Así que nada, espero que la disfrutéis Espero que os haya gustado esto Dejadme en los comentarios, como digo, qué pensáis Opiniones, si os gusta o no Así que nada, ya sabéis que un like se agradece Y os dejo ahora, así que sí Con la partida Let's go, vamos allá Vale, gente Ya estaríamos por aquí Como digo, estamos en el más pequeño canal En este caso, una partida rápida Me acabo de levantar Estamos chilling, amigos Quiero jugar tranquilo Y para eso me he cogido la LG De finca Que la verdad es que me lo paso muy bien con este arma Porque es una locura Lo que revienta En serio, es una maldita pasada Lo que revienta Y bueno, en este caso el Vigil Pues que iba y listo Pues la verdad Es que se la ha llevado bastante De hecho Hasta del picor Que de entrada se ha ido La verdad Pero bueno, lo que iba diciendo ¿Sabéis qué me pasa por las mañanas, chavales? Tipo, yo por las mañanas Me levanto Me pongo a ver Que puedo subir hoy Y tal Hago alguna que otra miniatura Pero me pongo a pensar Sobre todo En los vídeos de ayer En los comentarios y demás Y hoy Me ha dado por pensar, chavales Que No Maldita escopeta Que revienta más Que eso parece Una bomba Te lo juro, tío Hoy me he puesto a pensar, tío Y es que No sé Me ha venido así Sin más, eh En la cabeza De que Repito muchísimo Las palabras Pero súper natural, eh Repito muchísimo Las palabras Eh La verdad Y sinceramente Te lo juro que es algo Que Lo hago, tío Sin darme cuenta Y es como que Lo repito un montón ¿Sabéis? Este pago que hace Este pago que se va a ir Al respawn Toda la ronda Y se va a quedar ahí Bueno Pues si te Si quieres hacer eso Perfecto, ¿no? Pero bueno Lo que iba diciendo Bueno Lo que iba diciendo Las Repito tanto Pero ultra Mega natural Quiero decir Me sale por la puta cara ¿Sabes? Tipo No sé Repito la verdad Y sinceramente Un montón de veces ¿Por qué? No lo sé ni yo Me sale solo Y por cierto Ya que hemos estado hablando Del tema de la nueva animación De recarga Sé que está con la Bueno Con la Está como avanzado Como metido en otra velocidad Está mucho más Rápido, ¿no? Pero ¿Qué os ha parecido, tío? A mí Es lo que digo Siempre me ha gustado Que tengamos cosas nuevas De ese estilo en R6 Un nuevo sistema de recarga Una nueva animación de recarga Cosas Que Hacen que el juego sea distinto Tras los años que tenga De igual, ¿no? Pero que hacen que el juego sea distinto Lo del tema de las nuevas miras Todo esto Me gustan Que metan cosas así Porque Hacen que el juego Tenga la misma base Pero distinta a la vez ¿Sabéis? Entonces Siempre me ha gustado Que sacase una nueva animación De recarga Sobre todo Pero no una recarga Que durase tanto Tipo Súper lenta Esa recarga Tardas mucho En recargar el arma Y lo peor es que Como digo Y esto Está en los archivos del juego Y cuando Y eso está en el juego Ya Cuando lo quieran sacar Lo van a sacar Quiero decir Es el talla del juego ¿Sabes? Así que Me preocupa bastante Que a mí personalmente Es una animación Que no me gusta nada Prefiero La animación Que tenemos a día de hoy En todas las armas Son prácticamente A ver Las recargas Lógicamente Van cambiando Ya sea una escopeta Una pistola O Un fusil O lo que sea ¿No? Eh Pero No sé Me quiero que las recargas Básicas Que tenemos a día de hoy Antes de que me metan Eso Te lo juro Tío Porque es algo Que no sé ¿Sabes? Tipo No me gusta nada No me gusta nada La nueva recarga A lo mejor soy yo El único Al que no le gusta Haya gente Que le mola más O lo que sea Pero a mí No me mola nada Tío No sé por qué No me llama nada La atención Sinceramente La verdad No sé Pero bueno Eso No sé No me mola nada La verdad Tío Te lo juro Que voy a intentar Hacer un día Un vídeo Que no digan Ni sinceramente Ni la verdad Tío Es que lo digo Muchísimo Por cierto Hoy me tengo que ir A pelar ya Hoy Me pelo ya Por fin Tengo unos pelos Que te cagas No sé Me tengo que ir ya A pelar Este pago Que va Del listo Por la vida Con la pipa A hacer spam Amigo Te vas a ir achantado Lo sabes tú Y lo sé yo Ya te lo digo yo Mira, mira Ay, es verdad Que no No tengo ni fusil Y tengo una pistola De mierda Pero bueno Vamos allá Oh, pistola de mierda Es la que más me gusta De los rusos Ok Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Chavales Vamos allá De hecho Mapa de canal Como digo Ganemos O perdamos Esta partida Bueno Ganamos No Ganemos O perdamos Esta partida Yo voy a estar Igual de feliz La verdad Así que nada Ok Vale ¿Dónde están? Están aquí arriba Ok, perfecto Vamos Espero que no haya Un pavo aquí Como una rata La verdad No me gustaría nada Bueno Finalmente Otro chuta Amigo Me voy a entregar Una piña Ahí Yo lo sé Perfecto Tengo una hostia Bastante gorda Venga Me explica ¡Hostia! Que tengo un pavo A mi derecha Están campeando Todos con las esgopetas Están campeando Todos con las esgopetas Hay dos pavos Creo que en A Hay un pavo con escopeta O ir a la ELA No lo sé En A Hay un pavo con escopeta Y en B Hay un pavo con escopeta Campeando A ver quién pasa Mira, mira Mira la hostia Que le va a pegar Mira la hostia Que se va a llevar la sofía Toma Es el primero A ver el segundo Ah, es el Jägger Vale, vale, vale Buena, buena Ok, ok Vale, vale ¿Qué lleva? Pistola el monte ¿En serio? Wow Wow La verdad Bueno, bien Nice Así que eso Tendré que hacer un vídeo Te lo juro Tendré que hacer un vídeo Sin decir la verdad Sinceramente Para mí es un reto Pero lo digo tan natural Lo digo tan natural Que me sale solo Y una cosa también Tengo que deciros Antes del 30 De este mes Me llegan unos cascos Bastante guapos Si tengo Esos cascos de ahí Que son los que me regaló Ubisoft Que de hecho Podría probar Para un vídeo Sinceramente Yo creo que Podría estar Bastante Bastante top Vamos a pillarnos Aurich La verdad Nos pillamos Aurich Le he hecho Tengo esos cascos Lo sé Que son la polla Que son los de Predator Puede ser Cuesta 80 pavos Esos cascos Son muy tochos La verdad Pero me voy a pillar Unos inalámbricos Me voy a pillar Los HyperX Que sois muchos Los que me preguntáis Por mis auriculares Que son para mí Los mejores del mercado Comparándolos Con los Astro Con no sé qué Con no sé cuántos Para mí Tiene un sonido Impresionante Pues me voy a pillar Estos pero inalámbricos Sabéis Porque me jode mucho Ya sabes Que yo siempre estoy Con el cable Tengo problemas Con el cable Y la silla Tal Sabéis Entonces Yo creo que Me voy a pillar Unos inalámbricos Y Y ahora que De costar 140 Los inalámbricos Están por 90 Este mes Tú Yo creo que Van a caer La verdad Y Y eso Yo creo que van a caer Y 100% Para el 30 De este mes Los tendréis aquí Así que Así que nada Tú Vamos allá Los cascos Esos que tenéis Ahí atrás Pues los dejaré ahí Tío En la estantería Que se merece muchísimo Estar ahí Tipo No por lo malo que sea Sino por el significado Que tiene No sé Le tengo mucho cariño A esa caja A esos cascos A esa borra A todo lo que haya detrás Le tengo mucho cariño Porque es como Mi primera colaboración Con Ubi ¿Sabéis? Y no sé Le tengo especial cariño Tío Y no sé Utilizarlos como No sé La verdad Voy a ver si vienen No vienen Vaya chimono Venga Me capo Viene Hay un pavo abajo Ojo Hostia Me ha escapado el tiro Me ha escapado el tiro Ok Sí Sí Hay un pavo abajo Ok Ok No, 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 no Lo quería matar con el Orich, tío Lo quería tirar para adelante Pero a lo mejor me mataba, tío A lo mejor me mataba, tío Pero bueno, eso Buena ronda, la verdad Me mola mucho la escopeta, tío Cuando me pongas así a jugar chill, tío Me mola mucho la escopeta porque No sé, me parece la polla La escopeta de Valkiria de Orich Me parece una locura, a lo mejor vosotros no os gusta Pero es que a mí me mola mucho, tío Me mola mucho esta escopeta, tío, no sé Me mola mucho, pero bueno, eso También me voy a pillar un nuevo micro Me voy a pillar un nuevo foco, voy a pillar una nueva mesa Vamos a tener un nuevo ángulo para la cámara Ojalá Tuviese tener la pasta Para comprarme la cámara que yo quiero Pero en el momento no, no hay prisa Porque tengo una cámara buena, tampoco es muy mala Así que se vienen cambios Chavales, se vienen cambios bastante guapos Se vienen cambios bastante tochos Espero que os molen Y que me sigáis apoyando ahí fuerte, tío Porque se agradece mucho, tío Todo el apoyo que me da ese de más, ¿eh? Se agradece mucho, tío Así que nada, vamos allá Voy a un poco más y me mata el tío Pero bueno Ok Así que nada Vale Vamos a reforzar aquí Voy a ponerle aire, tío Te lo juro Porque los focos estos, tío La calor que dan No es ni medio normal, tío Dan una calor, tío Buah Muy grande, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí, tío Por si esta gente se... Bueno Decide Venir para acá Así que nada Voy a cambiar de ángulo la cámara Como digo Porque El ratón, digamos Que cuando lo tiro para la izquierda Le da el trípode Porque no tengo espacio Para la mesa Y la mesa, fíjate que es grande La mesa es larga No es ancha ¿Sabéis? La mesa es muy larga Pero no es ancha ¿Sabéis? Entonces No tengo espacio Para poner la cámara bien En el ángulo que yo quiero y demás Entonces Me voy a pillar una nueva mesa y todo Para poder poner la cámara bien ¿Sabéis? Y tener un buen ángulo El ángulo que me gustaría a mí y todo, tío Así que se ve en cambio, chavales Bastante guapos Así que nada Vamos a ver si viene esta agenda Acabamos esta partida Me dejáis un like Una suscripción Que yo creo que es lo mínimo Que tenéis que hacer La verdad Así que bastantes Vale Oh, me estaba campeando Habían tres pavos ahí Y la Sofía Me estaba campeando la ventana, tío Joder Me estaba campeando la ventana la Sofía, tío Bueno, pues esta partida, supongo, ¿no? Ah, F, F, F Pero bueno Ah, no es verdad Vamos todos, si perdemos esta ronda Podemos ganar igualmente Bueno Aunque la pueden ganar Ojo porque la pueden ganar Confío, ¿eh? Ya sabes que yo siempre confío en mis guiris Aunque luego perdamos siempre Pero bueno Se hace, la verdad Lo que hay Ay, que sigue campeando, guau Sigue campeando la ventana ese pavo Qué locura Qué maldita locura ¿Buena? Vamos, amigo La tienes Vas a tener un pavo ahí Lo más seguro ¿Buena? No pique este Es el de Fusher ¿Se la hace o no? ¿Qué dices? ¿Se la ha o no? Aquí vamos a terminar el vídeo Porque tampoco creo que se alargue mucho, ¿vale? Pero yo creo Buah, no quiero hablar Porque la agafo A ver, si tiene pepo se lo carga Si fuese lista la Sofía Ay, Nostra Nada, le han piqueado Así que nada, chavales Yo con esto me voy a despedir Porque si en la partida se alarga mucho El vídeo también Y no quiero tampoco Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like o una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que por lo menos Os notifique algún vídeo Los que suba al canal Así que nada Un placer Y nos vemos luego Con más vídeos Nos vemos, gente Un placer Adiós Adiós